están hablando de la medicina yo le invito a que ustedes vayan a los supermercados en esta semana y que vayan a los mercados en esta semana aquí hay un problema serio en la economía de abajo de la clase media y el pobre yo vi en el mercado de la media yo no estoy inventando yo yendo al mercado de la media que una cabeza de ajo cuesta 35 pesos y una madre casa le está diciendo al vendedor de ahí que le dé 10 pesos de ajo oye bien 10 pesos de ajo y no se lo vende porque como va a dar una cabeza de 35 pesos así que para venderle 10 pesos y hubo una discusión con el vendedor para decirle pero dale algo de ajo a esa señora porque tiene que cocinar y nada más tiene 10 pesos para que usted entienda como anda él 10 pesos de ajo mire en los supermercados esta semana estaban prácticamente con los inventarios cambiándole la etiqueta a todos los artículos y yo le preguntaba al que estaba etiquetando que era lo que estaba pasando y me dice mire señor aquí está 10 pesos y 15 pesos de más de aumento en los productos en esta semana y usted va relacionando eso que yo le estoy explicando en la práctica vaya para que usted vea la mayoría de los productos le habían quitado la etiqueta y se la estaban poniendo de nuevo y el tipo me dice a mí 10 y 15 pesos de más en cada artículo de aumento llevan a oro y con esto usted lo relaciona con lo que está pasando con el aumento de la prima del dólar sí pero aquí no hay explicación de las autoridades yo que soy amante de los guandules está altísimo también bueno entonces 140 y tanto la ley de guandules y si eso es un supermercados pero oigan oigan si eso es en los supermercados imagínese usted lo que está pasando en los colmados que ya ahí es eso es tierra de nadie ahí ya usted sabe donde venden una botellita de agua en un lado en 15 pesos en un colmado usted va a contar 20 y pico de pesos entonces la situación que está viviendo la familia dominicana la más pobre ahora mismo es una situación difícil muy difícil en términos de los precios de la medicina de los precios de la comida porque en la medida en que el dólar va subiendo eso se refleja también y no hay ninguna explicación de lo que está pasando entonces aquí hay muchos funcionarios aquí hay muchos funcionarios que están desconectados de esa realidad que está viviendo el pueblo dominicano ahora y yo le voy a decir lo siguiente yo le voy a decir lo siguiente yo le decía ahorita a ustedes que estuvo en la frontera en la frontera la situación es sumamente grave lo que está pasando el desplome de la economía de la actividad comercial en esa frontera es alarmante porque eso afecta al que vende hielo al motoconcho al que tiene una industria al que tiene un salón de belleza esa gente está en al grito yo recuerdo la expresión de una señora que nosotros vimos que nos decía nosotros y tú te crees que con el estómago esprimido y sin agua puede reelegirse una gente así mismo la expresión que dicen la gente de una manera difícil además del temor que tiene la gente viviendo ahí con lo que está pasando con Haití que ellos dicen oye lo que se dice ahí en la frontera que el negocio que está operando en la frontera es un negocio de contrabando es decir que ahora algunas mercancías se cruzan se enconden en un lugar de Haití y a veces los mismos delincuentes y bandas van y la asaltan y se la llevan pero un comerciante que invierte unos chiles y cruza unos productos de aquel lado entonces también lo puede perder o sea hay una situación que ahora lo que está es el comercio ilegal en la frontera una situación grave mire tensa porque la gente tiene temor económicamente difícil para para los que se dedican a la actividad comercial que es lo más importante en esa zona fronteriza y sin esperanza porque el gobierno comenzó con un operativo habló mucho y se olvidó de ello ahora ellos dicen allá pero y qué es lo que está pasando una declaración que usted ve del presidente ahora desde Santiago que él dice nosotros tenemos garantizar la frontera no se ponga a decir que está garantizado vaya para allá para que usted vea lo que está pasando ahí porque no es un cierre migratorio porque los haitianos siguen pasando y viniendo como quiera es un cierre comercial pero entonces hay un comercio de contrabando ilegal que es peor engañaron todo ahí entonces esa situación que estamos viviendo en la frontera pero usted viene y la lleva a los otros sitios que no son fronterizos con este tema de los precios de la comida de los precios de la medicina es una situación delicada señora la que estamos viviendo y a todo esto a todo esto usted ve aquí los relaciona con un congreso nacional que viene y te aprueba un presupuesto que al vapor que los ancochan y tú dices y en que que están pensando esta gente señores un presupuesto que tiene contemplado en pago de intereses de la doble usted sabe cuándo 193 mil millones de pesos 194 mil millones de pesos y en inversiones de capitales y en obras que tienen que ver bajo un 20% apenas 165 mil millones de pesos pero usted sabe lo más grave que este año que termina en pago de intereses eso representa más de 230 mil millones de pesos o sea estamos hablando estamos hablando de una política económica que está plasmada en ese presupuesto donde la inversión en obras no es lo importante donde la tragedia que pasamos ahora mismo de casi un mes en el 18 de noviembre pasado con los daños que ocurrieron más de 30 muertos en ese presupuesto no hay nada para eso o sea yo creo que aquí las autoridades tienen que abrir los ojos y decir pero ve acá con esta realidad que estamos viviendo nosotros que es casi explosiva desde el punto de vista social tú no puedes tener un presupuesto a espaldas de la realidad que estamos viviendo y esas son de las cosas que a uno le mueven a preocupación ¿cómo es posible que legisladores que pertenecen a las provincias afectadas por ese fenómeno atmosférico actuarán en ese congreso como que nada pasó es una vergüenza lo que da y lo que vinieron es a aprobar un contrato leonino de aerodón a sancochar un presupuesto a ellos no les importó lo que pasó en el país el 18 de noviembre no les importó o sea esos tipos en su provincia San Juan de la Maguana San José de Ocoa Azoa la provincia de Santo Domingo la provincia de Aguarte esos legisladores de ahí no les importó lo que pasó y yo les digo a ustedes en ese recorrido de nosotros de la zona fronteriza el proyecto de la Cruz de Manzanillo aquel proyecto donde estaba Faña tratando de hacer algo abandonado lo que denuncia la gente de ahí que se está robando la tierra a los funcionarios repartiéndose no le pagan a los empleados del proyecto a ese nivel por eso lo que denuncian ayer nosotros fuimos mira no le pagan a los empleados no le pagan a los técnicos el proyecto de la Cruz de Manzanillo abandonado te va a Mao los dueños de tractores de maquineras agrícolas de Mao le deben 100 millones de pesos en la calle porque no le pagan y así tú a cada caso te va a Asua le deben 35 millones te va a San Juan de la Maguana le deben 300 millones a los productores entonces una situación así llegando a esta Navidad yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque óyeme si siguen apretando la tuerca se puede correr la rueda socialmente es una situación explosiva y preocupante y yo se lo digo con ánimo de abrir los ojos de las autoridades nosotros venimos de la frontera de ver todo eso hemos estado aquí caminando también hemos estado viendo la situación de los barrios con el tema de los precios de alimentos señores no nos descuidemos si siguen apretando la tuerca se puede correr el arroz y eso es lo que hay que evitar profesor